En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña queremos mandar todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo ucraniano que en estos momentos está luchando, está haciendo frente a la peor y más despiadada guerra de este siglo en el seno de Europa. Putin es culpable de una grave agresión al derecho internacional. Putin es culpable de una guerra que en estos momentos ya nos amenaza y nos implica a todos nosotros. Desde Vox creemos que la comunidad internacional tiene el deber de aplicar las más graves sanciones a Rusia por esta agresión. Creemos que todos los grupos aquí presentes deberíamos compartir esta opinión. Sin embargo, ¿a quién tenemos hoy aquí en esta sala? Y es que varios grupos de esta sala votarán a favor de esta moción realizando uno de los mayores actos de hipocresía que se recuerdan. Todos conocemos a día de hoy las relaciones del gobierno separatista y de Carles Puigdemont con Vladimir Putin. Todos a día de hoy sabemos que los miembros de la CUP participaron en las reuniones del Foro de Sao Paulo junto al dictador Nicolás Maduro, un socio directo de Putin. Todos a día de hoy sabemos que varios miembros de Podemos forman parte del grupo de Puebla, que también son socios de Putin, socios internacionales de Putin, igual que lo fueron en su momento de la Unión Soviética. Y que sepan todos los catalanes que ustedes son los aliados internacionales de Putin. Ustedes y las organizaciones criminales de las que forman parte, como el cártel de Puebla, que se dedican sistemáticamente a entorpecer la respuesta que el mundo debe darle a Putin. Señores de Junts para Cataluña, la moción que hoy presentan a esta Cámara en realidad no es una moción para condenar la agresión rusa a Ucrania, sino es una moción con la que buscan lavarse las manos de su colaboracionismo con la Rusia de Putin. Pretenden engañar a los catalanes aprovechando que el pueblo catalán ha manifestado su rechazo a esta invasión para tratar de ocultar las más que estrechas relaciones del separatismo con el Kremlin. ¿O acaso van a negar ahora que la delegación de Carles Puigdemont no se desplazó hasta Moscú para buscar el apoyo de Rusia para lograr la independencia de Cataluña? Ustedes buscaron el colaboracionismo, buscaron la colaboración militar, incluso armamentística, de Putin para atacar a la soberanía nacional de España. La misma colaboración militar que hoy está tentando contra la soberanía de Ucrania, segando la vida de miles de civiles inocentes. Es por eso que vamos a votar en contra de esta moción, porque no vamos a participar del lavado de manos de los socios de Putin en esta Cámara. Dicho esto, creemos que es el momento de hacer una reflexión. Durante los últimos años, las élites de Bruselas y sus lobbies climáticos nos han llevado a depender energéticamente de Rusia y también de Argelia, dejando a España y al conjunto de la Unión Europea en una situación de total indefensión frente a los ataques como los que estamos sufriendo en la actualidad. Durante años, el separatismo ha atacado a nuestras fuerzas armadas, tratando de arrinconarlos, de apartarlos de nuestra sociedad. La dramática situación que están viviendo nuestros vecinos de Ucrania y también nosotros desde la Unión Europea nos lleva a entender algo, a tomar ciertas decisiones y es que ha llegado el momento de que España rompa con la Agenda 2030 y que apueste de una vez por todas por la soberanía energética. Alejándose de una vez por todas de estas imposiciones de la secta climática empobrecedora, España debe apostar por la soberanía militar, colaborando con nuestros socios y aumentando el presupuesto para que se nos garantice un ejército profesional y, sí, bien armado. Cataluña, por la cuenta que le trae, debe dejar de agredir a nuestras fuerzas armadas que son garantes de nuestra soberanía, nuestra unidad territorial y nuestro sistema de libertades, así como devolver a nuestros militares el lugar que les corresponde en nuestra sociedad. Y, por último, señores diputados, Cataluña nunca será creíble y nunca logrará ningún resultado si actúa por libre en la comunidad internacional presentándose a sí misma como un Estado independiente. Si quieren resultados, si quieren ayudar a Ucrania, dejen de hacer el ridículo mandando furgonetas donde no se sube absolutamente nadie y empiecen a colaborar de forma activa con la estrategia del Reino de España. Muchas gracias.